¿Cómo te sientes? Un poquito nerviosa porque hoy ya vamos a salir a algo así como carretera Entonces es algo diferente y vamos a ver cómo nos va Así es, es algo diferente, vamos a ver Ahora sí, lo vamos a encender el carro Freno, embrague al fondo, exactamente Ahí está, ya encendió Quitamos freno de mano, está un poco duro Está duro porque yo lo jalé muy recio hacia arriba A ver, te ayudo Ahí está Se nota la diferencia de fuerza Ahí está, ahora sí avanzamos En este carril primero donde vamos Donde estamos estacionados, muy bien Este, vamos a salir hasta ahí adelante Por ahí una, despacito Para ir viendo donde podemos salir Mira ahí, ahí vamos a salir Ponemos direccional Hacia abajo, eso Y fíjate, tenemos que detener No podemos salir así de golpe, ¿sale? Este, detenemos Detenemos totalmente, eso No mires la palanca hacia abajo ya Ya más o menos debes Pasando el primer carril Pero siempre y cuando no venga el carro En el primer carril, ¿sale? O venga lejos Ahí está Más pegado a la derecha Eso Ya Eso, muy bien La segunda, luego, luego Y siempre recuerden Cuando lo hacemos a través de escuchar el motor Cuando escuchamos un poco el motor más fuerte Metemos el cambio Más acá Eso Mira, para no rebasar esa raya blanca Eso, muy bien Muy bien Y como ven amigos Cambia el volanteo ya en una Pues prácticamente en una carretera más abierta Se tiene que tener más precisión Fíjense cómo va a dar vuelta ahí en plena curva Eso Eso no se hace Pero fue excelente para que ustedes lo vieran No, en todos los videos en los que hemos grabado Siempre alguien se para, se mete Sí Lo bueno que ustedes lo pueden ver Lo pueden ver Dicen que el que maneja en México Maneja en todos lados Y en Acapulco más Más Manejaremos muy feo o qué Sí Sí, la verdad Sí Miren Eso es de alta precaución Los hay en curvas peligrosas Esos señalamientos amarillos con negro Estaban en las orillas Sí Fíjate más a la derecha Eso Si te diste cuenta Como de repente Como que volanteaste Entonces Para que no suceda eso En la curva tienes que ir poco a poco Eso No esperar a que el carro Y regresar poco a poco Ya no aceleres tanto Porque ahí adelante Por lo regular Luego salen los coches En esa curva también Como es una colonia De aquí arriba Entonces luego Llegan a salir de repente Nada más Eso Entonces esto es manejar con precaución Más que nada Si hay lugares donde podemos ir más rápido Pero aquí Haces de cuenta que es paso población Entonces mira No tienes que correr Coche de lado derecho Izquierdo No verdad Pásate ahí Adelante Ya ves que se reduce el carril Sí Se reduce el carril De 12 a C1 Vamos a ir rumbo A pie de la cuesta Sale De hecho ya estamos En calzada A pie de la cuesta Vamos Ponemos direccional Desde aquí si quieres Primero frena Ya alta velocidad Primero se frena Y después se mete el cloche No espera Espera Ahí mete segunda A ver A ver Pero En tu volante Primera Eso Despacio Despacio Ve a orillar Un poco para allá Eso Después de ese Ahí vamos Ahí Acelera Eso Segundo Mira En lo que vas manejando Ve despacio Ahorita te voy a decir Ahorita que frenaste ya En tercera Primero metiste Clutch Después frenaste El carro se encarrera más Ya cuando vamos a más velocidad Después de la segunda Primero es freno Y después es clutch Para que el carro Para que el carro no lleve todo el peso en el freno Exactamente Ok Frena más Frena más Eso Para pasar suave los topes Muy bien Segunda Y los cambios Y los cambios Dejamos acelerar Y ahí hacemos el cambio Muy bien Bueno ya Ya se los aprendió bien Pero yo los vengo repitiendo Para que ustedes Escuchen Y sepan que van a hacer Aquí es un paso de población Vamos un poco más Más lento Más adelante Está la carretera más despejada Y vamos a ir más rápido Sale Ya van a ver los cambios A más alta velocidad Todavía Ahí está Tenemos un tope Entonces como pueden ver En tercera Frenamos Eso Después el clutch Metemos primera Y hacemos el juego de embrague Sacamos clutch Y aceleramos Y nuevamente Volvemos a iniciar Se dan cuenta amigos Que es lo mismo Los cambios ascendentes Y obviamente Podemos pasar De tercera A primera Siempre y cuando Nos detengamos Para pasar un tope Si bajamos La velocidad En tercera Podemos volver a acelerar Mientras no bajemos Tanta la velocidad Y cuando Miren Fíjense Como Venimos bien En el carril Casi nos empuja Porque a fuerzas Quiso pasar Este del transporte Pero ya Nuestra Aprendiz Tiene los nervios De acero Ya ni Hizo caras No ya Aquí estamos Acostumbrados Aquí Ahí está Ya podemos Ir más rápido Aquí Ya pasamos Allá Donde Tercera Muy bien Más despacio Ahí Yo vengo agarrado Hasta con las uñas Aquí Vengo más nervioso Yo creo Está muy feo Baja más tu velocidad Mira La vuelta Es ahí Donde está El El señalamiento Verde Ahí vamos a la vuelta Entonces ya Ya no aceleres Solito se va Con ese impulso Ya Como Es Un poco innecesario Porque esa vuelta Está estrecha Entonces Como es doble Sentido A ver Eso Segunda Eso Pegada a la derecha Clutch Freno Eso Muy bien Regresa tu volante Rápido Como está muy estrecha Se tiene que regresar Rápido al volante Si no Nos gana Está bien Tenemos otro tope Tenemos otro tope Otro tope más Esa es tercera Te confundiste Eso Segunda Porque ya lleva Velocidad Fíjate que ahí No hay tope De este lado Y a veces Los carros De allá Se pasan Hasta este lado En sentido contrario Con tal de Estivar ese tope Nada más Entonces hay que tener Mucho cuidado En eso Ya me tocó La vez pasada No hay tope más 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 toda esta barra corríamos por dentro con el servicio militar lo vine a hacer aquí hasta allá si esta barra espera pero por la por la taja por dentro por la tercería aquí me tocó hacer mi servicio recordarles que los cambios de velocidad ascendente son a 2500 revoluciones una conducción tranquila normal en plano en su vida pues si hay que revolucionarlo más y los que manejamos pues aprendiendo a escuchar el motor simplemente cuando el motor se escuche más fuerte y verán que su carro ya no avanza de esa velocidad entonces hacemos un cambio y latinas de frena frena estope frena eso frena más frena más frena más vamos vamos ahí está otro tope frena más ok es que hay mucho bache aquí mucho bache como ya iniciaron las lluvias ya hay mucho bache pero ese pedazo nada más ya cree aquí adelante está mejor ahora sí si quieres agarrar carril segundo no el de alta así como vas no el de alta así como vas es que guarda tu distancia para que logres frenar ya que se quite el van medio fíjate de los dos carriles así el transporte público pues comenten los amigos que tal el transporte público en su ciudad si es igual que aquí miren ahí en medio ya agarró su carril dice y sigue la barra todo eso corríamos todo eso si ahí está si hoy ya quiere el cambio como suena eso muy bien y el carro descansa muy bien ya nada más va regulando dejas de acelerar puedes acelerar conforme nos vaya dando distancia el carro ya nada más fíjate ahora ahorita vamos a ver los cambios descendentes vamos en cuarta velocidad vamos como aproximadamente entre 60 y 70 km por hora vamos suave y ahorita vamos a ver seguramente vamos a bajar la velocidad y vamos a ver cuando se hacen los cambios descendentes mira ahí acelera el motor se siente pesado viste como se balanceó mete tercera esos son los cambios descendentes para los que no tienen tacómetro de revoluciones por minuto así te das cuenta que necesita un cambio descendente hacia atrás para darle potencia al motor y otra vez que toma potencia volvemos a meter cuarta es nada más para si queremos ir rápido y bajamos la velocidad eso para los que están usando y se están guiando a través del tacómetro de revoluciones por minuto los cambios descendentes se hacen cuando la aguja del tacómetro de revoluciones baja cae luego a 1 o entre el 1 y el 2 que son 1500 revoluciones ahí se hace el cambio descendente pero luego luego que cae porque si lo dejo más tiempo el carro pierde más fuerza y seguramente me va a pedir no la tercera la segunda velocidad y ahí viene un tope entonces vamos frenando venimos en cuarta fíjense también esto se puede hacer frenamos más no metas primera todavía hasta que frenes más ahí mete el clutch frena más ya casi que nos detenemos metemos la primera ok vamos y otra vez volvemos a iniciar vieron que el manejar es lo mismo y otra vez vamos con más velocidades esta otro tope este tienes que aprender a frenar un poquito antes sale para que cuando pase no caiga así de golpe el carro muy bien ahí esta otro creo no esta muy pintado si? si esto es lo que tiene que aquí no están muy bien pintados vas adivinando casi dale vamos y ven esta carretera está excelente para aprender está excelente para hacer más cambios ascendentes y nos adaptemos para cuando ya vayamos en verdad a la carretera ya abierta donde vamos más rápido ok mete quinta si quieres eso muy bien ahora si vamos en quinta velocidad y mientras este despejado así nos mantenemos vamos ahí esta ahí esta bien venimos a buen paso a buena velocidad camino despejado aparentemente todo tranquilo jajaja así fueran todas las calles así fueran todas las calles más bien esto es para que aprendas a sostener el volante al hacer el cambio sale y por ejemplo venimos en quinta si bajamos de velocidad un poco más ya no va a sostener la quinta entonces vamos a pasar a cuarta pero cuando sea necesario ahorita ahorita todavía no hay carretera de sobra creo si hay muchas carreteras todavía esta muy padre aquí este es rumbo a la barra de Coyuca para que nos vengan a visitar si laguna y mar y fíjense cuando ya esta la carretera más libre podemos mantener una sola velocidad alta no pasa nada cuando vamos a reducir cuando vemos un señalamiento de tope a lo lejos cuando hay un tope cuando la carretera está mal bajamos la velocidad solamente en esos casos bajamos la velocidad mientras podemos mantenernos corriendo a una velocidad considerable en este caso a una velocidad alta como venimos ok y vamos a traemos carro lejos traemos carro lejos todavía pero vamos a hacer lo siguiente mira vamos a pasarnos a la derecha ok despacio yo creo que vamos a llegar hasta la barra vamos a ver si ya estamos cerca casi ¿verdad? si si así se va acostumbrando ahí a altas velocidades venimos bien venimos bien venimos a los 90 kilómetros por hora yo siento que venimos como a 300 como a 300 jajaja si y fíjate que a 90 kilómetros por hora en una pista no se siente nada 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 esta velocidad es poquita en una pista pero aquí si se siente mas porque hazte cuenta que esta reducido por los carriles y la calle no es muy pareja si se siente mas la velocidad vamos mira deja de acelerar se ve un poquito gordura la calle nada mas deja de acelerar y solito baja la velocidad ahí esta seguimos 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 en quinta vamos a terminar el video mas adelante ya casi llegamos a la barra de este amigo ok vamos a terminar el video donde nos podamos abrir ya bien pero mas adelante alto a ver creo ahí adelante verdad ya baja tu velocidad solita deja de acelerar y el carro baja la velocidad porque ya vamos llegando a la población ahí fíjate ahí ya bajaste la velocidad cuarta e intenta no 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 esa es segunda se va a amarrar muy feo el carro ahí hay que tener mucho cuidado esa es cuarta si? sigue pasando a ver pásate ahí viste como bajaste mas la velocidad el carro ya no respondió regreso regreso a tercera si eso viste ahí el carro se se anivelo este pero vamos despacio porque ya vamos aquí llegando a la población vamos pero es mas adelante todavía pon tu direccional y pásate a la derecha eso bien ya esta esta destruido ahí voy a pasar allá mejor lo bueno que no ven acá si lo bueno que no ven acá entonces vamos a parar aquí delantito donde esta esa camioneta por allá adelante porque no hay salida por aquí ándale que esta un poco eso muy bien ahí esta pasa jala el freno a mano exactamente lo podemos apagar así también amigos en primera para simplificar solamente no soltamos el clutch primero jalamos la llave hacia atrás ahí esta ahora si podemos soltar primero el clutch y ya queda el carro bien amarrado bueno amigos espero les haya gustado este video nos vemos hasta la próxima hasta la próxima